La superficie marina, que le voy a llamar aquí Bahía de la Paz, y la zona marítimo terrestre, que voy a llamar a la isla de Pichilingue, porque dicho sea de paso, donde está ahorita, no es una península puertuaria como la construyeron, sino durante miles de años fue una isla. Por lo tanto, como isla, aunque le pusieron una barra para cruzarla artificial, forma parte del complejo insular de la Bahía de la Paz, Espíritu Santo, isla de Pichilingue, y por lo tanto, tienen que respetar la protección a las islas del Golfo, pero no lo toman así, lo toman como si fuera una península. Entonces, este elemento es un elemento de, fíjate, dice, no, es una concesión, pues sí, pero toman la forma de propiedad privada, es una apropiación del territorio. La invasión no es la guerra como está sucediendo en Ucrania, es otra invasión económica a través de los megacruceros, entonces ahí hay una pérdida de soberanía porque controlan la superficie marina y controlan el muelle de Pichilingue a través de los grandes megacruceros. Entonces, el gobierno del estado tiene la responsabilidad más grande en primera instancia. La otra responsabilidad va a ser del gobierno federal porque la Semarnat pertenece al gobierno federal y entonces ellos van a tener que dar o no la aprobación a la manifestación de impacto ambiental. Ahí estamos ahora, o sea, estamos en tiempo de frenar este movimiento. ¿Por qué digo que estamos en tiempo? Porque lo que ahora es Torpedo y Bahía Sana, colectivos de académicos subcalifornianos, están jugando un papel central, tal como lo jugaron los compañeros del Frente en Defensa del Agua y la Vida contra la minería. Ellos jugaron un papel central para esa lucha, pararon provisionalmente gracias a un movimiento social. Bueno, ahora está sucediendo con los cruceros otro colectivo nuevo, muy importante, muy interesante, porque están con todo. Y el abrigado Ricardo Flores Magón, que somos unos cuantitos, que somos unos poquitos, pues estamos obviamente empeñados en eso.